Hola, soy Fernando Trujillo y quiero darte la bienvenida al MOOC sobre Aprendizaje basado en proyectos del INTEF. El Aprendizaje basado en proyectos es sin lugar a dudas un gran reto profesional, pero va a ser un reto que seguro que te servirá para tu aula y para tu desarrollo profesional. Los objetivos de este curso son familiarizarnos con el concepto de Aprendizaje basado en proyectos, practicar el ciclo de diseños de proyectos, tanto iterativo como retrospectivo, analizar la relación entre el currículo y el aprendizaje basado en proyectos y conocer algunas herramientas fundamentales tanto para este MOOC como útiles para tu propio aprendizaje. Será muy importante que en estas primeras sesiones estés muy atento al calendario de Google. También es importante que consideres la creación de un blog en el cual puedas narrar tu propio aprendizaje. En este blog te animamos a que te presentes y que nos cuentes tres detalles que te gustaría que conociéramos de ti, dos de tus actividades favoritas y un deseo que te gustaría que se hubiera cumplido a lo largo de este MOOC. Asimismo, te animamos a colgar tres imágenes en las cuales muestres tus expectativas e inquietudes. En el comienzo de este MOOC es muy importante que dediquemos un tiempo a la introspección. Así, nos gustaría que pensaras si en tu vida ha habido algún proyecto memorable, un proyecto que realmente haya perdurado en el tiempo y en tu memoria. Si hacemos este MOOC es porque queremos cambiar la realidad. Así que te animamos a partir de este proyecto memorable a que pienses cómo podemos transformar nuestras realidades cotidianas. Si por algo se caracteriza este MOOC es porque no vamos a trabajar solos, vamos a trabajar con otros, vamos a trabajar en comunidad. Así que te animamos a que abras tus ideas para que la puedan conocer otros compañeros y compañeras. Para ello utilizaremos con intensidad las redes sociales. Te animamos a que sigas el perfil de ABPMOOC y que utilices la etiqueta ABPMOOC-INTED. Estaremos esperándote en Twitter. Sigue las listas de personas que participan en el MOOC para poder interactuar con ellas. Asimismo, te animamos a que estés atento al boletín de noticias de ABPMOOC-INTED, en el cual curaremos contenidos para que sean accesibles y fáciles de encontrar para ti. Entre las competencias que esperamos desarrollar con este MOOC podrás ver una visión clara del significado de aprendizaje basado en proyectos. Serás también capaz de justificar la elección metodológica del ABP para tu propia docencia y también localizar y analizar proyectos de referencia que puedan servirte de modelo y ejemplo para tu propio diseño. Asimismo, queremos que con este MOOC seas capaz de establecer un ciclo de aprendizaje basado en proyectos, que vincules tus proyectos de aprendizaje con el currículo básico vigente y que analices aquellos factores que potencian o impiden tu capacidad para promover el aprendizaje basado en proyectos. Así pues, comenzamos.